Y ahora sí, con nosotros, como siempre, el doctor Guillermo Lódolo. Un matolo, vamos a ver, doctor. Debe ser el columnista de asistencia perfecta, el que nunca falta. Por eso la gente le escribe y le pregunta. El sarmiento de los columnistas. Doctor, tengo 79 años, dice Marta, y tomo muchos calmantes para la artrosis, la osteoporosis y la escoliosis. ¿Escoliosis dice acá? Sí, creo que sí. ¿Es normal? No, no es para nada normal que tome tantos analgésicos. Después uno, cuando toma tantos analgésicos, ya no hacen efecto. Entonces, bueno, obviamente va a tener que hacer una consulta porque uno no puede estar diagnosticando y diciendo si está bien o está mal. Desde ya, de por sí, está totalmente mal que uno tome analgésicos que sean como un caramelo, porque ya hay una... Hay que tener en cuenta que son drogas. Y con los analgésicos todo está bien, pero hasta que uno explota, empiezan la hipertensión, gastritis, úlceras, y uno tiene que tomar un analgésico para la parte aguda. Después no puede estar tomando tanto analgésico. Si necesita tomar tanto analgésico, es porque algo pasa. Y bueno, hay que hacer una consulta, una buena evaluación, hacer radiografías y ver bien cómo está su columna, sus rodillas, sus articulaciones, sacar un diagnóstico y hacer un buen tratamiento. ¿Un service completo? Un alineado balanceo también. Pero bueno, es así. Uno no puede estar tomando analgésicos. Lo que hay que hacer es sacar todos los analgésicos y empezar a desintoxicar ese paciente para ver con qué nos quedamos y ver el tipo de analgésicos que hay que tomar. Acá señala la osteoporosis. ¿La osteoporosis es propia de la mujer o hay hombres que tienen osteoporosis? Hay hombres que también tienen osteoporosis. No es tan frecuente como la mujer. La mujer, el 90% de las mujeres, tiene osteoporosis. Ya es de por sí por la menospausia. Después la paciente no tiene la capacidad de captar el calcio. Entonces la gran reserva son los huesos. Entonces, bueno, tiene que hacer el aporte externo, o sea, calcio por comprimidos, inyectables, como sea. Lo primero es la dieta, una buena dieta. Y bueno, también cómo reforzar los huesos, aparte del calcio, es hacer una buena actividad física. Eso lleva a que el hueso absorba y retenga el calcio. ¿Y en los hombres en qué casos se da? La inactividad, la genética. La genética tiene mucho que ver también en las mujeres, pero la inactividad lleva a una gran osteoporosis. Cuando un paciente está totalmente sedentario, bueno, eso lleva a la resorción. O sea que todo lo que uno no utiliza se descarta en el cuerpo. Igual el músculo no se utiliza, bueno, se hipotrofia. O sea, el hueso que no se utiliza se va perdiendo y después es muy difícil recuperarlo. ¿Y en el hombre es como la mujer en coincidencia con la edad? No, no, no. El hombre tiene de por vida la capacidad de absorber y retener el calcio. ¿La mujer es hormonal? La mujer es hormonal. Pero esta hormona también siempre la tiene el varón. Entonces el varón es mucho más difícil que tenga una osteoporosis. La tiene a la osteopenia, pero no en tanto grado como la mujer. Bien, otra pregunta. Me acordé de eso porque el día había un informe que decía que alertaban sobre la cantidad de nuevos casos de osteoporosis en hombre. Y yo dije, nunca había escuchado hablar de la osteoporosis. Sí, 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 sí. Pero bueno, es mucho más fácil la prevención en el hombre que en la mujer. Doctor, tengo 23 años y se me duerme mucho el brazo. Se me debilita mucho y el dolor comienza por la espalda. ¿Qué puede ser? No dice si es hombre o mujer. Bueno, hay que ver, 23 años es un paciente muy joven. Hay que ver cómo está trabajando, en las condiciones que está trabajando seguramente. Hay que ver la columna, cómo está. Si ha hecho o no muchos esfuerzos en su trabajo, si ha tenido algún golpe. O muchas veces, si es solamente el estrés. Hay mucho paciente que a la noche se duermen las manos en la posición que duerme. Es cierto. Bueno, seguramente este paciente va a tener que hacer una consulta. ¿El dolor ciático siempre empieza en la espalda o puede ser en...? Muchas veces comienza en la espalda y se irradia hacia las piernas. Hay veces que solamente tiene dolor por debajo de las rodillas. Hay veces que solamente es el dolor en el glúteo. Eso es de acuerdo al nivel... ¿Y cuándo duele eso? ¿En cualquier momento o cuando uno hace el esfuerzo? Muchas veces uno está bien y de repente hizo un mal esfuerzo o justo levantó algo pesado y es ahí donde empieza el dolor. Yo estoy asombrado de la cantidad de gente que tiene problemas con el nervio ciático. Sí, porque por ahí uno está tan acelerado y más en esta época del año que no se preparó para hacer una fuerza y es ahí donde hizo el esfuerzo. O por ahí sin... Pero conozco gente, no voy a dar nombres, conozco gente que no hace un esfuerzo nunca y también tiene dolor ciático. No está preparado para hacer un esfuerzo. Es eso. O muchas veces hizo el esfuerzo durante todo el fin de semana, estuvo pintando. Y bueno, fue la contractura muscular primero de la espalda y después empieza con todo el dolor del ciático. Está bueno. Gracias, doctor. Ahora me aclaro un poco el panorama. Me quedé una pregunta pendiente para la próxima. Estamos atendiendo una consulta interna que me estaban dejando. Pero ahora entendemos todo. Por ahí la gente, los fines de semana se dedica a hacer cosas que el resto del tiempo no las hace. O que no las hace nunca.